¿Qué es la política de la política de Nuevo León? Lo que implica la necesidad de reflexionar muy bien quién nos va a gobernar próximamente. Es el momento preciso en que la gente recupere su dignidad y salga a votar por la mejor opción que es él, Fernando Elizondo, porque tiene las cualidades que se necesitan para sacar adelante los problemas en el Estado.